3 Hola a todas y todos, bienvenido a este nuevo video. Hoy queremos presentar un video en relación a mecánica básica. Este video surge en relación a muchas preguntas que nos han hecho ustedes por nuestras redes sociales. Vamos a ver el video. Bien, vamos a comenzar a hablar de la seguridad activa del vehículo. Dentro de la seguridad activa hay varios elementos. Vamos a mencionarles los principales. Acérquense por favor. El primer sistema que vamos a conversar es el sistema eléctrico. Algunos elementos del sistema eléctrico son tres. Batería, alternador o cibre. Bien, empecemos a conversar de la batería. La función de la batería es dar energía necesaria para arrancar un vehículo. La batería es como una pila. Tiene un lado positivo o más y generalmente viene de color rojo y un lado negativo o menos. Recuerden que la función de la batería es dar energía necesaria para arrancar un vehículo. Baterías, al igual que las pilas, son de distinto amperaje. Batería, dependiendo del tamaño del motor, es una batería más grande o más pequeña. Esta batería es una batería libre de mantención. Es decir, viene sellado aquí arriba. Yo instalo la batería, la uso el tiempo que tiene que durar, un año, un año y medio, dependiendo la marca, la calidad de la batería y después tengo que cambiarla. Batería, entonces, es el primer elemento del sistema eléctrico. El segundo elemento del sistema eléctrico son los fusibles. Los fusibles, ustedes lo encuentran en una cajita parecida a esta. Va a cambiar de acuerdo al modelo del vehículo, el año, etc. Sacamos la cajita y se encuentra la caja de fusibles. Esos son los fusibles. La función de los fusibles es evitar accidentes eléctricos en el vehículo. Evitar accidentes eléctricos en el vehículo. Fíjense que los fusibles traen números 20, 30, 15, 15. Esos son amperajes. Cada parte eléctrica del fusible, cada parte eléctrica del motor, o lo que yo necesite hacer funcionar eléctrico, está asociado a fusibles. Por tanto, si algo eléctrico no le funciona, lo más probable es que un fusible esté quemado. Entonces, el segundo elemento del sistema eléctrico del vehículo es los fusibles. Para verificar si un fusible está quemado, en la tapa que sacamos de la caja de fusibles viene esta pinza. Usted retira esta pinza y con esta pinza yo puedo sacar un fusible y verificar si está quemado o no. Saquemos un fusible, lo presionamos y ahí sacamos el fusible. Este fusible está unido por un filamento y si ese filamento se corta, significa que el fusible está quemado. En este caso, el filamento está unido a las dos patitas del fusible, por tanto el fusible está bueno. Y después reintegra nuevamente el fusible en su posición original. Otro elemento de la seguridad activa es el alternador. La función del alternador es cargar la batería. Cargar la batería. Pero el alternador funciona solo con el motor en marcha. Por tanto, cuando el motor está funcionando, me está cargando la batería. Me explico, si usted va conduciendo y va escuchando radio, calefacción, luces, aire acondicionado, todo lo eléctrico, toda esa energía viene de la batería. Pero como el alternador está funcionando, no se descarga la batería. Ahora, si usted se detiene y sigue escuchando radio, calefacción, luces, todo eso, el alternador no está funcionando y, por tanto, la batería se empieza a descargar. Así que la función del alternador es cargar la batería y recuerden que funciona siempre con el motor en marcha. Otro elemento de la seguridad activa es el motor. El motor de un vehículo es muy importante porque define la fuerza y velocidad que tendrá el vehículo. Los motores se dividen en tres partes. La primera parte es la culata, que es la parte de arriba. La segunda parte es el bloc, que es la parte del medio. Y la tercera parte es el cárter. El cárter se ubica por debajo del motor. ¿Ya? Los motores se miden por cilindrada, por fuerza. Por ejemplo, usted puede tener un motor de mil centímetros cúbicos. Significa que ahorra combustible, pero tiene poca fuerza. O puede tener un motor de tres mil centímetros cúbicos, que es un motor que tiene mucha fuerza, pero gasta mayor cantidad de combustible. La cilindrada, entonces, o fuerza del motor, motor de mil centímetros cúbicos o 1.0, ahorra combustible, menos fuerza, motor de tres mil centímetros cúbicos o 3.0, gasta mayor cantidad de combustible, pero tengo mucho más fuerza, más velocidad. Usted, como consumidor, tiene que ver qué motor y qué tipo de vehículo necesita. El tercer elemento que vamos a conversar es el sistema de lubricación. El sistema de lubricación tiene relación con el aceite del motor. El motor tiene que estar lubricado, tiene que estar con aceite. ¿Ya? Generalmente, en los motores, el aceite se cambia cada 10.000 kilómetros. ¿En qué consiste en cambiar el aceite? Si usted va a un lubricantro o un servicentro, lo mete en estos túneles, abre la tapa que está aquí, que es la tapa del aceite, y usted le echa aceite al motor. ¿Ya? Dependiendo del tamaño del motor, 4 litros de aceite, 5 litros, 7 litros, dependiendo del tamaño del motor. Y el tipo de aceite también va a depender del kilometraje que tenga el motor. ¿Ya? Una cosa importante que tienen que tener en el aceite es la luz indicadora de presión de aceite, que es como una lamparita, una lamparita que aparece ahí, pero se enciende en el tablero, en el tablero del conductor, en la que aparece ahora en pantalla. Es una lamparita de color rojo, luz indicadora de presión de aceite. Si se enciende esa lamparita cuando usted va conduciendo, significa que el motor está con poco aceite, y por tanto, las partes y piezas dentro del motor se pueden dañar gravemente. Si se llega a encender esa luz, usted tiene que detenerse de manera inmediata. Otra característica importante que debemos fijarnos en el sistema de lubricación es cómo medir el nivel de aceite. Para medir el nivel de aceite, los vehículos traen una varilla. ¿Ya? Usted lo primero que debe hacer es apagar el motor, esperar un momento, y sacar esta varilla que está en el sistema de lubricación. ¿Ya? Lo que tiene que hacer es, primero, limpiar la varilla, la limpia por completo, ahí queda limpia, y después la introduce de nuevo para ver el nivel de aceite. La saco nuevamente. La saco nuevamente. Ya ahí veo el nivel de aceite. En este caso, el motor tiene poco aceite. Dependiendo el modelo, la marca del vehículo, aparece mínimo, máximo, medio. En este caso, aparecen dos puntitos. Está en un mínimo. Por lo tanto, es recomendable agregar aceite. Así se mide el nivel de aceite de un motor. El siguiente elemento que vamos a ver de la seguridad activa es el sistema de refrigeración. Cuando uno se refiere al sistema de refrigeración, se refiere al radiador. Todos los vehículos tienen un radiador, que es algo cuadrado, algo cuadrado, que va acompañado con un ventilador. Es el ventilador que está aquí adentro. El ventilador funciona con el motor en marcha. ¿Ya? La función del sistema de refrigeración es enfriar el líquido y enfriar el motor y mantener una temperatura adecuada. Entonces, los radiadores generalmente se encuentran en la parte delantera del vehículo. ¿Para qué? Para que ingrese aire, ingrese aire y junto con el ventilador, enfríe el motor. En el sistema de refrigeración se le echa un líquido que se llama agua verde o sistema líquido refrigerante. Fíjense que se llama comúnmente agua verde. Los vehículos antiguos, generalmente se le echaba agua directamente a la llave. Pero ya a los vehículos modernos se le echa el líquido refrigerante, que también se conoce como agua verde. El líquido refrigerante está compuesto de agua destilada más un anticongelante. Entonces, la función del sistema de refrigeración es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada. Bueno chicos, amigos y amigas, este ha sido el video de algunos elementos de la seguridad activa del vehículo. En un próximo video veremos más elementos de la seguridad activa del vehículo y también veremos cosas muy importantes de la seguridad pasiva del vehículo. Te pedimos que si te gustó el video, le des like, te puedas suscribir a nuestro canal y si tienes dudas, consultas o sugerencias, con gusto las contestaremos para ti. Gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!